Remixeando DJ Lore Bombax Ay, dicen los sabios del viento Ay, dicen los sabios del viento Que cuando se acaba la aurora Que a mí no me confieba, mi nena Soy otro consejo Yo vivo en mis sueños Yo la noche oscura Porque me volví a amar Ay, ahora que ya estoy harta de decirte Pero no me dejo la paz La verdad Que a mí no me confieba, mi nena Oh, ley, 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 ley y te lo vuelves en el aire que yoiges cada día y yo fuera a quererte te quiero perder la vida y yo fuera a quererte te quiero perder la vida Y para que me quieras y para que me amas Que si no vives, que ya no hay nada Y para que me quieras y para que me amas Que si no vives, que ya no hay nada Y para que me quita un sentido, no se que tiene Que si no vives, que ya no hay nada Y para que me quita un sentido, no se que tiene Que si no vives, que ya no hay nada Y para que me quita y me vas por allá Vete, no quiero Vete que no quiero verte, en tu beso hay veneno Vete, no quiero Vete que no quiero verte, en tu beso hay veneno Muñequita, ay muñequita Muñequita, ay muñequita Ay mala, tú eres mala, 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 mala Tú eres mala y prisionera Que no hay nadie que te entienda Ay mala, tú eres mala, 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 mala Tú eres mala y prisionera Que no hay nadie que te entienda Ay mala, yo la yola, mala, mala Ya la, hay stata Ay mala, yo la yola, mala Hay mala, yo la yola, mala Ay mala, yo la yola, mala Ay mala, yo la yola, mala Que no hay nadie que te entienda Él gettiname que te entienda